Pues si amigos, yo a Melissa me encuentro acá con mi amigo Héctor Ibáñez en Premier Kia de Fremont. Héctor, cuéntame que ustedes tienen los mejores y los más nuevos carros acá, ¿no? Así es exactamente, mira, estamos bien contentos, bien emocionados. La Kia está haciendo cosas grandes, increíbles. Acaban de soltar el nuevo diseño de la Sorento 2014. Buenos precios, un millaje excelente, tiene espacio para 7 pasajeros. Una cosa increíble, 10 años y 100,000 millas de garantía. Miren qué chulada de vehículo. Usted tiene que venir para acá a Premier Kia de Fremont y manejar uno de estos. Personas como yo, Héctor Ibáñez, les vamos a ayudar aquí para que los maneje, pero tienen que venirse ya. Bueno, ya lo estaban amigos, si quieren comprar el auto más nuevo y más lujoso, llégale acá con mi amigo Héctor y llama el número que aparece en pantalla.